¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como vieron anticipo, me compré un soplete de gas butano Es una herramienta más para taller Ahora les voy a mostrar desde cómo se coloca en la garrafita Hasta los usos que les vamos a dar Es un breve video, pero quería mostrarles Los múltiples usos que va a tener en mi taller Y algunos más que le dan en la parte de cocina Para hacer flambeados, todas esas cosas Yo eso no voy a hacer, por supuesto Pero sí les voy a mostrar las funciones que luego voy a utilizar yo en el taller Espero que les guste y les sirva Así que bueno, pasamos a mostrarles Bien, la forma que esto viene es muy sencillo Viene el cabezal así Si ustedes ven, la garrafa tiene un calce Colocan ahí, giran Y ya está Ya está puesto para retirar Vuelven a girar y ya está Así queda cansado Este tiene encendido electrónico Lo que tienen que hacer es abrir un poco Un poquito más Ahí está Y ahí tienen Cuando van a dejar de utilizar Cierran el paso del gas Y listo Ya está armado Esto viene en garrafas en cualquier negocio En cualquier ferretería se puede conseguir Gas butano De diferentes marcas Bueno, en este caso es pro gas Ahora les voy a mostrar los usos más comunes que voy a darle yo Ustedes saben que yo ando mucho con la prueba de estufas, salamandras Bueno, para encender el fuego Carbón en este caso Es especial, ¿ves? Más que nada el carbón Que demora un poco en encender Con este dispositivo Lo podemos hacer enseguida Que tome brasa, ¿ves? Ven, con esto fácilmente encendemos cualquier fuego Ya sea serrín, papel Y nos permite facilidad para encender Otro uso que le vamos a dar es para sacar pintura Fíjense Calentamos bastante la superficie Y ahora van a ver como quemamos la pintura Y después con un cepillo de acero Podemos sacar fácilmente Ven, con un cepillo de acero Sale perfectamente toda la pintura Fácil Bueno, si ustedes recuerdan También me hice una marca Para marcar en caliente Para eso también vamos a utilizarlo Ahora les voy a mostrar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí como ven Le faltó un poco de temperatura Pero anda perfecto para eso Para calentar la marca Ese es otro de los usos Que le vamos a dar Otro uso más Ustedes vieron que en mis artesanías Yo les doy color con temperatura Bueno, este soplete Al no ser tan fuerte Me va a permitir Hacer ese efecto En chapas comunes Sin pasarme tanto de temperatura Ven Como va buscando tornasolado Como queda el color Bueno ¿Ven? Perfecto Para eso también Me va a servir muy bien Otro uso que me ha dicho Amigos plomeros Es para aflojar caños de PVC ¿Ven? Por ejemplo acá Tiene que hacer mucha fuerza Para meter este caño Ahora van a ver Como lo calentamos Con el soplete Y anda perfecto Ahí está entonces Para los plomeros Ahí quedó Metido el caño Acá lo pasamos Un poco de temperatura Pero hay que darle con más cuidado Es otro uso Que también anda muy bien Este pequeño soplete De gas butano Bien Por último Les voy a mostrar Cómo se puede soldar Este tipo de terminales Acá yo no tenía Un cable tan grueso Junté tres cables Esto con estaño Por supuesto Vamos a ver Cómo lo podemos utilizar Para soldar Este tipo de terminales De gas ¿Por qué? De gas ¿Por qué? Č! ¡Gracias! Bien, ahí quedó entonces el soldado con estaño Muy fuerte este tipo de terminales Eso fue una muestra más o menos de todos los usos que le pueden dar al soplete de gas butano Obviamente estos fueron pruebas en el taller Como ya les dije en la parte de cocina, gastronomía Tiene varios usos más Y seguramente a ustedes se les va a ocurrir otros usos también Esto queda muy fuerte, perfecto para asegurar una unión de un terminal Espero que les sirva amigos Es una breve muestra, un breve video De las aplicaciones que puede tener el soplete de gas butano No es caro, es bastante económico Ustedes vieron que es muy fácil reemplazar la garrafita una vez que se termina Así que bueno, espero que les sirva gente Abrazo grande y nos estamos viendo Cualquier consulta me la hacen, como siempre en los comentarios Nos vemos gente, saludos Por supuesto también después anda perfecto para ajustar el termocontraíble Que no se salga Y queda el empalme espectacular Ahí el terminal Y no se sale más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.